Bueno mi gente ya esta fundada en rojo óxido Anticorretivo Para que no le de la... Ese pierdo que es muy rápido que dura un poquito mas Ahí lo tenemos Otra pica Ahorita los llevo donde están las partes que van aquí Ahorita los llevo donde están Ahorita los llevo donde están Ahí esta este es el piso que voy a llevar Estas son las partes de... De la punta La subida Y aquí es donde va... Donde va... Y va a llegar son dos pies Del largo de la traiga Aquí me faltan las rampas Aquí me faltan las rampas Aquí van las rampas... Sí que me es muy valioso para mí Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!